Ahora con la TDA podemos hacer televisión regional, abrir 10, 20, 30 canales de televisión regional. Ahí está la tecnología, la mejor del mundo, la Atrao y la Radio Digital. Vamos a dar la palabra primero a Jorge Arriaza para que nos explique la magnitud de estos proyectos de televisión digital, Radio Digital, que van a revolucionar las comunicaciones en Venezuela. Adelante, compañero Jorge Arriaza, también pide un aplauso para él, porque es un compañero consagrado a su tarea como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. La televisión digital, de la radio digital, son sistemas tecnológicos que optimizan el espacio radioeléctrico. Hay más canales de televisión ahora para el pueblo. Habrá muchos más canales con mucha más calidad en FM y en AM con la radio digital, y es una inversión pequeña que podemos llevar incluso a nuestras radios comunitarias, a nuestras radios alternativas por todo el país. Es la democratización real de la sociedad, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Hacia allá vamos en lo comunicacional, hacia allá vamos con el sueño del comandante, cumpliendo el proyecto de la patria, el plan de la patria, y con mucho gusto, cansados pero felices de estar en el Zulia.